Ven y montate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu exesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la yoki Que tu eres under, lo quiero ver Te pones sushi, lo quiero ver Tu dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Siguelo, vámonos pa' la danger zone Que lo que la lleva sabe quiénes son Conmigo ella es otra versión Le gusta los feelings como Iverson Pa' calentarte yo tengo el don Llegaste el cruz y te va el guardón Si lo estás pensando vete con niki Que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes yo no halo Pero voy a escribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame el location que yo bajo y te lo instalo No te me vayas foco, ni te me pierdes tu a poco Sé que te gusta el look si tengo los besitos de coco Caíste poco a poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y montate en el pony En el pony Pareces una stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony En el pony A tu exesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si te ve yaqui Tú eres la yoki En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si te ve yaqui Tú eres la yoki Que tú eres under Lo quiero ver Te pones suzy Lo quiero ver Tú dices que eso rebota Lo quiero ver Y hablo que abusé por él Quiero tocar y no ver Que le meta el flow Que le meta el swing Yo voy con tos y robí tu zinc Que mueve el montón Que hace mal que el jean Dura como dumbbell sin ir la jean Tiene un algaje que le bronca Pero no cualquiera viene y se desmonta Redipe la bronca Me dicen el tonka Porque tengo más espuela que el de tonka Si la presiona Ella te bichea Si la llevas con calma Ella te precea Esa movie de bichote No la capea Buscarla pa' que vea Te tira y te frontea Uy Tiene un algaje que le bronca Pero no cualquiera Viene y se desmonta Redipe la bronca Me dicen el tonka Porque tengo más espuela que si tonka Ya caché es el pokémon Tu pelo es el hakimon Pa' la yoki se pare el sillón Y ven y montate en el pony En el pony Pareces un stripper en el cubo haciendo money Ven y montate en el pony En el pony A tu asesina Pon yo le voy a pasar la honey En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si esta bellaqui Tu eres la yoki En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si esta bellaqui Tu eres la yoki Tu eres la yoki